¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, nuevamente nos encontramos hoy con el licenciado Daniel Cúcaro, nuestro hermano, va a estar compartiendo algunos comentarios, algunos pensamientos sobre un tema, probablemente uno de los temas más olvidados del cristianismo. En Mateo capítulo 16, Jesús se le acerca a su discípulo y les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Entonces ellos empiezan de alguna manera a decir las cosas más benevolentes que habían escuchado decir acerca de Cristo, porque habían quienes dijeron que era un endemoniado, un falso predicador, etc. Pero ellos dijeron, bueno, algunos dicen que eres un profeta o Jeremías, alguien que ha resucitado entre los muertos, entonces Jesús les pregunta directamente a ellos, la gran pregunta, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y ahí Pedro, movido por el Espíritu Santo, dice esa confesión, ¿no? Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Jesús toma estas palabras y es como que las enmarca de alguna manera, diciendo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y tú eres Pedro, y yo te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo sé que siempre hemos dicho, y está correcto decir que, cuando él dice sobre esta roca, se refiere a sí mismo, pero también a la confesión de Pedro, lo que Pedro dijo sobre él mismo, es decir, que Cristo era el hijo de Dios, de hecho esto se convirtió en una profesión de fe, cuando el etíope se encuentra con Felipe, y le dice, acá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le hace la pregunta, le toma la confesión de fe. Si crees, bien puedes, pero no era si crees cualquier cosa. Él dijo, creo que Jesucristo es el hijo de Dios. Vos sabés que esa confesión fue borrada de la nueva versión internacional. Ah, sí. Es una de las tantas omisiones que ha sido quitada. Para el ecumenismo. Sí. Pero esta confesión es tan importante que si nosotros vamos ahora, por ejemplo, al Islam, y le preguntamos a un musulmán, de hecho me lo han dejado en los comentarios, un seguidor musulmán que tengo siempre me comenta, me pone, Dios no tiene hijo, eso es una blasfemia, yo lo leí en el Corán, el Corán lo dice, Dios no tiene hijo. Si vamos al judaísmo nos van a decir, Dios no tiene hijo. Jesús a lo sumo era un falso profeta, o en el mejor de los casos un verdadero profeta, pero nada más que eso. Ahora, ¿qué importancia tiene comprender a Cristo como el hijo de Dios? Y te hago la pregunta y bueno, después por ahí te comento alguna cosita más. Bueno, el cristianismo se caracteriza justamente porque Cristo es el que cumple la promesa del niño que habría de nacer. Dice en Génesis capítulo 3 que la mujer dará a luz un hijo y que ese hijo es el que destruirá a la serpiente. Bueno, ¿qué importancia tiene ese hijo para la humanidad? Es tan importante que su nombre nos dice la importancia que tiene. Emanuel, Emanuel quiere decir que ese niño es Dios con nosotros, o sea que es Dios hecho carne que vino a estar con nosotros. Por qué un hijo, por qué no el padre, la figura de hijo es comprensible para aquellos que han tenido hijos. Los que no han tenido hijos, esta figura del hijo es un poco más etérea, se hace un poco más difícil de entender. O sea, cuando uno tiene un hijo o tiene varios hijos, como es mi caso que tengo cuatro, uno se ve reflejado en ese hijo. En muchas actitudes de ese hijo uno ve nuestras propias actitudes. No son clones nuestros, no son exactamente iguales, pero uno ve algunas cosas que nosotros vivimos en nuestra niñez, las ve reflejadas en los hijos otra vez. Porque son parte nuestra. En el caso de Jesús, que Jesús le dice a sus discípulos, cuando los discípulos le preguntan, le dicen, muéstranos al padre y con eso nos basta. Jesús se desilusiona porque les dice, tanto tiempo estuve con ustedes y no me identificaron con mi padre. O sea, no me parezco en nada a mi padre. En realidad, los discípulos no conocían al padre. Por eso no identificaban a Jesús con el padre, porque no sabían cómo era el padre. Querían lo mismo que queremos nosotros. Ver cosas que no estamos capacitados para ver y que tampoco entenderíamos si las vieran. Moisés quería ver al padre y Elías y otros profetas querían ver al padre, pero eso es imposible. Ni siquiera intelectualmente no hay forma de ver al padre. Está muy superior a nosotros. Entonces, Jesús se hace hombre para que nosotros tengamos una vislumbre del padre que sea adaptable a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de ver. Se hace humano para que nosotros podamos identificar algo que podemos ver y podemos entender. Elena de White, Jesús dice que él no tiene principio, la Biblia dice que Jesús, el verbo, no tiene principio, no tiene fin. Y Elena de White dice en dos declaraciones de 1895, las dos son de 1895, pero no son del mismo libro, de la misma revista. Son una de señales de los tiempos y la otra de la Revión Herald. Y dice así, porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. No un hijo por creación, como fueron los ángeles. No un hijo por adopción, como lo es el pecador perdonado. Sino un hijo engendrado. En la imagen expresa de la persona del padre y en toda la brillantez de su majestad y su gloria. Esa es una de las citas. Y la palabra que destaca aquí es engendrado. En la otra cita, la de Revión Herald dice, el padre eterno, el inmutable, dio a su hijo unigénito, engendrado, arrancado de su seno, al que fue hecho a la imagen expresa de su persona y lo envió a la tierra para revelar cuánto amaba a la humanidad. En estas dos citas, la palabra engendrado es clave. ¿Qué es algo que es engendrado? No es algo que fue hecho de afuera, sino que salió de adentro. ¿Cuál es la imagen que nosotros nos da Dios en la creación de algo engendrado? Bien, todo lo que Dios creó fue hecho de afuera. Los árboles, las plantas, los seres humanos, los ángeles antes, fueron hechos de la materia o de lo que sea que estén hechos, pero de afuera. En el caso del ser humano, Dios hizo a Adán del polvo de la tierra, pero a Eva la hizo de adentro de Adán. O sea, Eva es engendrada de Adán. No es un clon de Adán, es engendrada, sale de adentro de Adán. No fue tomada de la tierra. Adán fue tomado de la tierra. Eva no fue tomada de la tierra. Eva es tomada de adentro de Adán. Por eso Dios dice, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Como nosotros somos, así va a ser el hombre. Y el hombre va a tener una capacidad que no va a tener nadie más en el universo, salvo los animales, porque les dice, multiplíquense. El objetivo de Dios al hacer este planeta es la multiplicación de los seres, cosa que en otros planetas y con otros seres no ocurre. En el caso de los ángeles no ocurre. Jesús le dijo a los saduceos, en la resurrección seréis como ángeles. No habrá casamiento, no habrá uniones de pareja, no habrá herencia, no habrá herederos, o sea, no habrá hijos. Los ángeles no tienen hijos, no tienen sexo. No nos vamos a meter en eso que son discusiones bizantinas. Pero el caso del hombre y la mujer es muy característico, es muy específico. Dios los hace a su imagen y semejanza. Se pueden reproducir, pero ellos dos forman parte de un todo. Por eso cuando Adán dice, con Eva somos uno, Eva y yo somos uno, hechos de la misma carne. Ella es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Adán entiende eso. Y Jesús es engendrado del Padre, es de adentro del Padre. Eso es lo que dice la Biblia en todos lados. Hay más disquisiciones, pero la Biblia es clara. Jesús fue engendrado, fue sacado de adentro de Dios. Por eso es como Dios estaba con Dios en toda la eternidad, porque estaba dentro de él. Así como Eva estaba dentro de Adán, solo que en un momento fue separada de él. O sea, al principio del día en el cual Dios creó a Adán, la creó a Eva también. Pero Eva apareció hacia el final del día, con su forma. Esa es una vislumbre que nosotros tenemos de cómo es que Jesús es Dios. No es creado, es engendrado. Esa es la diferencia entre creado y engendrado. Creado es de afuera y engendrado es de adentro. Esto es claro. O sea, podemos darle muchas explicaciones, pero la palabra es así. Engendrado es que salió de adentro. Esta, como decíamos al principio, es la confesión de fe de Pedro, después fue confesión de otros que aceptaron el Evangelio. Y obviamente esa confesión nunca fue gratuita. Creo que no hay nada que odie más Satanás que la confesión de que Jesús es el Hijo de Dios, al punto de que todas las tentaciones de Satanás a Cristo fueron así. Si eres el Hijo de Dios, haz esto. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Si eres el Hijo de Dios, o sea, y vemos hoy, que esto es sorprendente para mí, Dani, pero, o sea, lo repito cada vez que puedo, porque me parece algo muy importante, el único pueblo que tenía esta verdad, siguiendo en línea, ¿no?, en línea genealógica, podríamos decir desde los días de Pablo, los Valdenses, ciertos reformadores protestantes, y el pueblo adventista. No hay más, no hay otra iglesia, no hay otro pueblo que haya recibido estas verdades del Hijo Unigénito, como lo plasmó Elena G. de Guay en sus escritos, como lo recibimos nosotros. No fue fácil para los pioneros adventistas ponerse de acuerdo en esto, porque una característica que tenían los pioneros adventistas es que todos eran antitrinitarios. Todos eran antitrinitarios. Muchas veces se dice, algunos eran antitrinitarios. Yo he investigado a todos los pioneros adventistas y todos eran antitrinitarios. Todos. Así que cuando alguien dice, algunos eran antitrinitarios, no está hablando de los pioneros adventistas que surgieron de 1844. Probablemente esté hablando de otros pioneros adventistas después de 50, 60 o 70 años de la fundación de la iglesia adventista, que sí empezaron a entrar a la iglesia adventista personas convertidas que eran trinitarias, venían de iglesias trinitarias. Algunos eran católicos, otros eran luteranos y otras religiones. Pero los pioneros fundacionales, que no eran más de 20, los pioneros fundacionales eran todos antitrinitarios. ¿Por qué? Yo siempre me pregunto, ¿por qué Dios elegiría a un grupo de hombres antitrinitarios que luego tendrían que convertir a la iglesia al trinitarismo? Si, al ser antitrinitarios, ellos estaban poniendo las bases de la verdadera religión. Esos hombres que eran extremadamente cristianos, que amaban a Dios, pero además muchos de ellos eran de una lucidez impresionante. J.N. Andrews, John Andrews, era un hombre que sabía varios idiomas y tenía una cultura que dejaba chiquito a cualquiera. Ese hombre, ese hombre realmente, podemos decir que no sabía lo que hacía, aceptó el sábado, aceptó la reforma pro salud y no aceptó el trinitarismo. ¿Por qué no lo aceptó? Porque no estaba de acuerdo con la Biblia. Estaba de acuerdo, sí, con las tradiciones y con un montón de enseñanzas que luego vendrían a introducirse en la iglesia adventista. Pero la iglesia adventista, y yo me opongo, y me opongo fervientemente al uso de la palabra trinitaria, trinitarismo dentro de la iglesia adventista. La trinidad no es algo bíblico, es una disquisición de San Atanasio y de otros durante los siglos II, III, IV de la iglesia cristiana, pero no es bíblico. ¿Qué palabra tenemos que usar? La misma palabra que utilizó Elena de Juárez. Elena de Juárez escribió muchísimos libros y utilizó una sola palabra, divinidad, y nunca usó la palabra trinidad. Entonces, ¿por qué la usamos? Porque es una palabra que conviene al ecumenismo mundial. Porque el ecumenismo mundial se centra justamente dentro del cristianismo a que todos los que aceptan el ecumenismo son trinitarios. El apóstol Juan dice que, si queremos ver en alguna cosa el amor de Dios, dice, en esto se ve el amor de Dios. En que Dios envió a su Hijo. De hecho, Juan 3,16, no es el texto más conocido, de tal manera amó Dios al mundo y que dio a su Hijo. Pero si Jesús no es el Hijo, entonces se desfigura ese amor. O sea, lo que quiere Satanás es desfigurar ese amor. Y hablaba con un hermano que es unitario estos días. Unitario significa que considera que el Padre y el Hijo son la misma persona. No que el Padre es una persona y el Hijo es otra persona. No que considera que el Padre y el Hijo son el mismo ser. Entonces él decía que en realidad no era amor entregar al Hijo. Amor verdadero era bajar el mismo y entregar su propia vida. Y yo me quedé pensando en esto y decía, claro, desde la mentalidad egoísta es así. Desde la mentalidad egoísta, yo, o sea, si tuviera que sacrificar algo, tendría que sacrificar mi vida, porque si yo mandara a mi Hijo, como soy egoísta, digo, claro, que sufra mi Hijo, yo no estoy sacrificando nada. Pero esa es la mentalidad egoísta. Pero el de la mentalidad de amor, de nuestro Padre de Amor, no hay nada peor para un Padre, yo se los puedo decir por experiencia propia, que ver sufrir a un Hijo. O sea, nosotros no tenemos una dimensión, no tenemos una dimensión de la entrega que hicieron el Padre y el Hijo por nuestra salvación. Entonces, entender que Jesucristo es el Hijo de Dios le da dimensión al amor. Además, las personas que dicen que Dios envió a su Hijo a morir porque Él no quería venir a morir, no entiende, primero, Jesús se ofreció a morir. Claro. No fue obligado por el Padre. Jesús se ofreció a morir. ¿Y por qué se ofreció a morir? Porque Él era el responsable de la creación. Jesús es el que creó nuestro planeta. Y Él es el responsable de la creación. Como responsable de la creación, cuando la creación le da vuelta a la cara y sigue detrás de Satanás, Jesús dice, los quiero salvar porque son mi hechura, yo los hice. Entonces, le dice al Padre, voy a ir a la tierra a dar mi vida para salvarlos a ellos. Y Dios acepta ese pedido porque Dios podría haberle dicho no, no vayas. Pero no le fue fácil, dice la Cielo del Señor. No fue fácil. Tres veces tuvo que pedir Cristo. Por supuesto. ¿Cómo va a ser fácil eso? El peligro que corría Jesús en este planeta, nosotros ni lo podemos entender. Entonces, ¿cómo va a ser fácil eso? No, de ninguna manera. Jesús viene por voluntad propia, por amor. Por eso, Jesús dice que en Él, en su nombre, hay salvación. Porque el nombre de Jesús y a Yúa es Jehová salva. Por eso, en el nombre de Él hay salvación. Porque su nombre dice Jehová salva. Los dos se unen para salvarnos. Y algunas personas cuando escuchan eso dicen, pero ustedes no creen en el Espíritu Santo. Claro que creo en el Espíritu Santo. Claro que sí. Jesús mismo habla del Espíritu Santo. Dios habla del Espíritu Santo. Dios es Espíritu. Dios es Santo. Por lo tanto, el Espíritu de Dios es Santo. Jesús le dice a los discípulos, cuando yo me vaya, les enviaré mi Espíritu. Jesús es Santo. Su Espíritu, por lo tanto, es Santo. Así que el Espíritu Santo existe y el Espíritu Santo nos convence del pecado. Pero muchas veces me parece que la gente se 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 obnubila con algunos temas que considera importantes y se vuelven demasiado estrechos y piensan que si los otros no entienden este tema se van a perder para siempre. El único tema el tema de la divinidad no es un tema de salvación. Lo tenemos que entender, lo tenemos que estudiar para no caerlos en los engaños de Satanás porque Satanás quería establecer una trinidad en el cielo. Elena de Juárez en el capítulo 1 de Patriarcas y Profetas lo deja bien claro que la intención de Satanás era establecer una trinidad en el cielo. Lo que pasa es que la mayoría de los adventistas no han leído el capítulo 1 y si lo leyeron el capítulo 1 de Patriarcas y Profetas ni siquiera lo entendieron. ahí dice definidamente el objetivo de Satanás era desplazar a Cristo o por lo menos estar en el mismo nivel de Cristo. Que no entendió Satanás es que él sí era un ser creado y Jesús no. Jesús era un ser engendrado y Satanás creado por lo tanto no podía haber el mismo nivel él quería que estuvieran los tres en el mismo nivel Dios Padre Dios Hijo y Satanás los tres en el mismo nivel él lea en ese capítulo es fundamental para entender todo esto pero nunca olviden que la salvación viene por medio de la sangre de Jesús y que nosotros dependemos de esa creencia ¿por qué en esa creencia? porque creyendo eso nosotros podemos humillarnos reconocer nuestros pecados y encontrar la salvación la salvación que es gratis la salvación que nos da Dios la salvación que costó tanto tanto que nosotros pasaremos toda la eternidad tratando de entender por qué Jesús decidió venir a sufrir acá poner en riesgo todo el universo para salvarnos a nosotros ese es el punto principal de todo esto amar a Jesús por lo que hizo y tratar de imitarlo amando a nuestro prójimo como nosotros mismos muchas gracias Daniel gracias a todos los amigos que se quedaron hasta el final del video la verdad es que las palabras fueron una bendición y bueno nos estaremos viendo en un próximo video Dios mediante y ya saben suscríbanse al canal compartanlo con los amigos para que este mensaje pueda llegar a más personas un fuerte abrazo para todos y nos vemos en la próxima hasta la próxima